Pues si el Senado confirma su candidatura, la juez Sonia Sotomayor se va a convertir en la primera hispana que ocupa un puesto en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que es la máxima instancia judicial del país. El presidente Obama... Los últimos datos de la gripe A son 78 casos en estudio y 21 confirmados en Hoyo de Manzanares y otros tres posibles casos en El Ferral, en León. Y hoy hemos oído cómo fue esa secuencia del brote, aunque mañana habrá más explicaciones en el Congreso. La darán de forma conjunta y a petición propia las ministras de Defensa y de Sanidad. Después de casi 40 años de autogestión y un constante tiralla floja con el gobierno danés, los ocupas tendrán que irse de Cristianía, que es ese mítico barrio hippie que hay en Copenhague. Bueno, pues el reino Sofía se recoloca y en Huesca hacen hueco al arte en ocuparte. O sea, se trata de sacar el arte de sus espacios habituales, airearlo un poco y llevarlo a la calle, a los locales vacíos o a los lugares que les prestan en el casco antiguo de la ciudad. Sobre todo es para que la gente lo vea. Luego te podrá gustar o no lo que hay expuesto, pero lo más importante es que tengan posibilidad de acercarse al arte emergente. Hay incluso voluntarios que se dedican a enseñarlo. Bueno, de momento el que nosotros tenemos aquí, este ordenador, nos vale, de momento. Oye, de Wilco dicen que son los reinventores de la música country en Estados Unidos, aunque ellos siempre han oído etiquetas y dataduras y lo cierto es que tienen miles de seguidores en medio planeta. Esta noche han tocado en Madrid y hemos hablado con Jeff Tudy, el alma de este grupo. Bueno, vamos a irnos ya antes de dar paso a traslados, a Cámara Abierta, comentar brevemente lo que han estado hablando los espectadores que están conectados en la web de Radio Televisión Española, viendo las dos noticias en Facebook. Me dicen que ha sido muy, muy comentado la pieza de Guadalupe Mejía, es una compañera nuestra, la de los ordenadores que se quedan viejos, obsoletos. Y también mucho lo de Cristianía, ese barrio hippie de Copenhague que parece que va a desaparecer. Ahora sí, en traslados va Cámara Abierta 2.0, la web de la tele, por cierto, cumple un año, así que lo vamos a celebrar.